Son objeto de mitos y leyendas que los representan como seres mágicos o protectores de la naturaleza, lo que refleja la importancia cultural que tienen en esas comunidades. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen que los osos hormigueros sean animales verdaderamente fascinantes y dignos de estudio y admiración. Su singularidad en el reino animal continúa sorprendiendo a científicos y entusiastas de la naturaleza en todo el mundo. Y así concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo de los osos hormigueros en fauna fascinante. Esperamos que hayan disfrutado explorando las curiosidades y maravillas de estas criaturas asombrosas. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos sobre la vida salvaje de nuestro planeta. Únanse a nuestra comunidad de amantes de la naturaleza y juntos sigamos explorando la diversidad y la belleza de la fauna en todo el mundo. Hasta la próxima, y que la pasión por la vida silvestre los acompañe siempre. Nos vemos en el próximo episodio de Fauna Fascinante. Fauna Fascinante.